Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en la tercera ronda del torneo de Shechet Es el segundo torneo de LINE que él está organizando y en esta ocasión nos tocó contra el youtuber Nick136 Algunos de ustedes lo deben de conocer, así que pues bueno, voy a tratar de no comentar nada en este video Nada más quiero que ustedes disfruten y pues vean esta pelea, como fue el resultado Y pues si, ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, pues háganmelo saber, suscríbanse y denle like a este video Nos estaremos viendo en un siguiente video, cuídense mucho, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!